Y la venta para los inmigrantes Riendo un color de sus trabas Me muerzo cada un de calma Pero la historia cambió Pero esta historia me cambió Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como vientos en el alma Dicen que no más te ves tan solo pasajero Pero crees saber a la gente lo que siento Cuando callan Y ahora tú Llegaste a mí Y sin más cuantos Aportas directo En medio del alma Ahora tú Llegaste a mí Y ahora yo Sin previo aviso Sin un permiso Como si me ha dado Ahora tú Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como vientos en el alma Dicen que no más te ves tan solo pasajero Pero crees saber a la gente lo que siento Cuando callan Ahora tú Dicen que se sabe si un amor es verdadero Dicen que se sabe si un amor es verdadero Y ahora tú Dicen que se sabe si un amor es verdadero Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como vientos en el alma Dicen que se sabe si un amor es verdadero Dicen que se sabe si un amor es verdadero Dicen que se sabe si un amor es verdadero Dicen que se sabe si un amor es verdadero Dicen que se sabe si un amor es verdadero Dicen que se sabe si un amor es verdadero Dicen que se sabe si un amor es verdadero Dicen que se sabe si un amor es verdadero Dicen que se sabe si un amor es verdadero Dicen que se sabe si un amor es verdadero Dicen que se sabe si un amor es verdadero Dicen que se sabe si un amor es verdadero Dicen que se sabe si un amor es verdadero ¡Gracias!